¡Fortalecerme en Dios es buscar su presencia! ¡Fortalecerme en Dios es ir a la palabra! Quizás leo y todavía no sé lo que está diciendo la Biblia porque mi cabeza está haciendo cuentas. Todavía estoy leyendo la Biblia y todavía estoy sintiendo que sí, esto es un libro que Dios dejó, pero bueno, no me entra en la cabeza, no me entra, no tengo sentimientos, estoy totalmente angustiada, estoy desolada, estoy mal, estoy como que no puedo salir al mundo espiritual, estoy en angustia. Pero llega un momento que esa fortaleza de Dios a través de su palabra va alabando, va fortaleciendo mi mente, va despertando. Comienzo a sentir la presencia, al principio es un rumor nada más del que serpentea, del Espíritu, todavía no está rebosando, pero hay algo que está viniendo y me estoy fortaleciendo. Y de pronto digo, ¡ay Dios, háblame! ¡Ay Dios, háblame! ¡Ay sí, voy a confiar en Ti! ¡Sí, Señor! Tengo la victoria, Dios, vas a actuar, Dios, vas a abrir la puerta, Dios, vas a enviar un profeta, Dios, vas a hablarme, Dios, vas a levantar, Dios, vas a hacer lo que me mandaste a hacer en esta ciudad, vas a hacer lo que vas a conmover, realmente lo vas a hacer, vas a hacer en mi familia, vas a hacer en mi finanza, vas a levantar esta nación, vas a hablar, Señor, vas a rugir del norte, del sur, del este, del oeste, ¡vas a hacerlo, Señor! Si lo vas a hacer, entonces sí, es mi guerra. Si lo vas a hacer. Si lo vas a hacer, es mi guerra, porque es tu guerra. Pero dice el verso, en la parte final del verso 6, que él se fortaleció en Dios. Y el verso 7 dice, Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelec, yo te ruego que me acerques el éfod, y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré, fíjense cómo le consultó, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dijo, dice, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás, y de cierto, librarás a los cautivos. El verso 6, no sé si lo puedo tener por aquí. El verso 6, dice, Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijos. Mas David se fortaleció en Jehová. Y dice que él consultó a Dios, y le hizo a los sacerdotes, que le trajeran los vestidos de sacerdocio. Y comenzó, quizás, a adorar al Señor, y consultó a Dios acerca de sus enemigos. Y dice, Señor, ¿vos me vas a dar la victoria? Señor, Tú me vas a llevar a tener la victoria. Nunca entre en una guerra que usted no sepa que Dios le dice que va a vencer. Eso es lo más tonto que muchas veces hacemos los cristianos. A veces entramos en guerra, yo a veces digo, esta no es mi guerra. Hay cosas que me enojan. Hay cosas que realmente digo, ¿cómo puede ser que esto se diga de esta forma? ¿Cómo puede ser que enseñen esto? Pero yo sé que no es mi guerra. Yo sé que ahí Dios no me llamó. Entonces yo no gasto mis energías en lo que no es mi guerra. No toda guerra que ande por ahí, que se destape, es su guerra. Pregunto, ¿hay guerra en Siria? ¿Hay guerra no sé dónde? ¿Hay problemas en países? ¿Hay necesidades en esos lugares como en Haití? A veces miro tan poca ayuda que mandan. ¿Hay necesidades? ¿Va usted ahí? ¿Usted haría sus maletes, iría allá a ayudar? No, porque usted no siente de ir. ¿Usted cree que Dios no le llevó a eso? ¿Sí o no? ¿Y por qué muchas veces entramos en las guerras que no son nuestras? Una de las formas que el diablo tiene para quitarnos la fortaleza es hacernos entrar en guerras que no son nuestras. Y a veces por entrar en guerras que no son nuestras, dejamos de hacer la guerra que sí lo son, que sí son nuestras. Las batallas que sí tenemos que librar. Batallas que Dios, si lo consultáramos, nos diría yo te voy a dar la salida. Esa es tu guerra y esto es lo que tú tienes que hacer. Esta es tu batalla y esto es lo que tú tienes que hacer. Tal vez dijo, yo voy si tú estás conmigo. Yo los persigo, los persigo a estos si tú me vas a dar, si tú me vas a dar la victoria. Ahora, le habían llevado las mujeres, le habían llevado los hijos, el pueblo estaba atrás que los quería apedrear y él estaba preguntando a Dios si debía ir. ¿No le parece medio loco? Cualquiera de nosotros, si tengo un pueblo atrás que me quiera apedrear y tengo el enemigo adelante que quizá me llevó todo y que tengo que perseguirlo a ver si le puedo sacar algo, usted o yo llamaríamos al pastor, le pediríamos, pastor, ¿qué le parece? Iríamos al sacerdote a decirle, tráigame el éfo, me voy a vestir de sacerdote, el cinto de oro, ¿qué más pidió? yo te ruego que me haces que es el éfo y dice que Abiatar acercó el éfo a David, se vistió de sacerdote, se puso todo el ropaje, se puso todo lo que representaba tener el sacerdocio y oró a Dios. ¿Sabe por qué? Porque David dijo, me llevaron mis mujeres, mis hijos, me quemaron todo, pero si Dios no me los revuelve, ¿quién me los va a devolver? Si Dios no me los devuelve, ¿de qué serviría que yo vaya a buscarlo? Si Dios no me los devuelve, ¿por qué yo voy a gastar mi poca energía después de estar en amargura de alma y llorar hasta que no me quedó fuerza? ¿Por qué yo me subiría a un caballo y se iría a buscarlo sabiendo que lo único que encontraría es la muerte segura? ¿Por qué yo haría eso si Dios no está conmigo? ¿No sería mejor que yo consulte a Dios y si Dios me da la posibilidad de la victoria, entonces sí iría en las fuerzas de Dios? Dice que Él se fortaleció en Dios, se fortaleció en Dios, se fortaleció en Dios. Eso es un trabajo, fortalecerse en Dios. Yo a veces he estado totalmente diríamos como tirada abajo, como algo sin fuerza. Fortalecerme en Dios es buscar su presencia, fortalecerme en Dios es ir a la palabra. Quizás leo y todavía no sé lo que está diciendo la Biblia porque mi cabeza está haciendo cuentas, todavía estoy leyendo la Biblia y todavía estoy sintiendo que sí, esto es un libro que Dios dejó pero bueno, no me entra en la cabeza, no me entra, no tengo sentimientos, estoy totalmente angustiada, estoy desolada, estoy mal, estoy como que no puedo salir al mundo espiritual, estoy en angustia. pero llega un momento que esa fortaleza de Dios a través de su palabra va lavando, va fortaleciendo, mi mente va despertando, comienzo a sentir la presencia, al principio es un rumor nada más del que serpentea del espíritu, todavía no está rebosando pero hay algo que está viniendo y me estoy fortaleciendo y de pronto digo ay Dios hablame, ay Dios hablame, ay sí, voy a confiar en ti, sí Señor, tengo la victoria Dios vas a actuar, Dios vas a abrir la puerta, Dios vas a enviar un profeta, Dios vas a hablarme, Dios vas a levantar, Dios vas a hacer lo que me mandaste a hacer en esta ciudad, vas a hacer lo que vas a conmover, realmente lo vas a hacer, vas a hacer en mi familia, vas a hacer en mi finanza, vas a levantar esta nación, vas a hablar Señor, vas a rugir del norte, del sur, del este, del oeste, vas a hacerlo Señor, si lo vas a hacer entonces sí, es mi guerra, si lo vas a hacer, si lo vas a hacer, es mi guerra, porque es tu guerra, y si es tu guerra, como me decía la palabra noche, Dios te ha cubierto, me decía, en la forma profética, ¿verdad? Dios me había, me hablaba a través de la profeta y me decía, Dios te ha cubierto con alas de ángeles como un escudo y nada va a poder tocarte, y yo le digo esta noche, nada va a poder tocarle, porque Dios le ha cubierto, dice que David consultó a Dios, y el verso 18 para terminar, dice, libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y yo le quiero leer en primera de Pedro 1.5, dice, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, como David se fortaleció en fe, guardados en fe, y dice que él libró todos los que, los enemigos, los amalecistas, los de Amalek, habían llevado, lo habían tomado y libró a sus mujeres, o sea, quiere decir, libró, la escritura no dice libró a sus mujeres porque bueno, eran sus mujeres, no, no, era la alegría de David, era aquello que alegraba a David, eran sus mujeres de pacto, era su hogar, eran sus hijos, y todo esto Dios se lo dio porque él consultó a Dios y él se fortaleció, aquí hubo restitución, pero la preservación es que aunque los enemigos, escuche esto, aunque los enemigos se llevaron todo lo que era de David, ellos no lo mataron, no lo destruyeron, ellos destruyeron las heredades, pero no destruyeron lo que era el placer, la alegría, el gozo de David y David lo encontró y lo trajo nuevamente a su casa, hubo restitución, hubo preservación, hubo protección, muchas veces por un tiempo usted no va a tener quizás a alguien que usted ame, quizás estoy pensando un hijo que muchas veces se va y muchas veces deja la casa o quizás se pone rebelde con los padres y uno dice bueno, qué sé yo, o lo perdí pero Dios los cuida porque es suyo, Dios los cuida aunque los tenga el enemigo por un tiempo pero luego el Señor se lo va a devolver y lo va a traer para el gozo de su alma, sucede con su esposo, con su esposa, con sus hijos, sucede con todo lo que usted tenga que puede haber perdido en un momento pero el diablo no tiene, el diablo le puede robar pero no destruir lo que es suyo, el diablo puede robarlo y mantenerlo cautivo, dice que estaban cautivos por un tiempo pero el diablo no puede destruir lo que es suyo porque es suyo por herencia, es suyo por legalidad, es suyo por derecho, él no puede destruir lo que le pertenece a usted, amén, no importa que cautivo lo tenga, en un momento Amalek, el diablo tiene que soltarlos, tiene que soltarlos y dice que David fue y trajo todo lo que pertenecía a su pueblo y trajo a sus hijos y trajo a sus mujeres y liberó y dice que todo lo que Amalek le había llevado, todo lo restituyó, no piense si ha perdido algo que lo ha perdido completamente, cuando nos fortalecemos en Dios y yo entendí esto, a Dios no le toma de sorpresa el problema, su problema, mi problema, a Dios no le sorprende, nosotros somos los sorprendidos pero Dios no, Dios no se sorprende del problema que viene a nuestra vida, es más, es el escalón a la promoción porque desde allí en adelante David no es el mismo, desde allí en adelante David sabía que si consultaba a Dios y usted encuentra en la Biblia y encuentra a través de todo el reinado de David que David consultaba a Dios, venía los, David consultaba a Dios, venía otra vez David consultaba a Dios, David encontró una llave maestra a través de este problema consultar a Dios, consultar a Dios, consultar a Dios, gloria al Señor, cuando consultamos a Dios y sabe que cuando muchas veces nosotros y yo creo que estaba leyendo Jeremia en el capítulo 34, creo que Dios me dio un verso allí y eso estaba hablando acerca de que muchas veces nosotros es como que nos fortalecemos tanto, crecemos y nos hacemos tan autosuficientes que después dejamos de consultar a Dios, dejamos porque decimos esta ya me la sé, yo esta ya la hice, esto yo ya sé cómo funciona y lo otro y aquello, pero muchas veces las cosas son diferentes, muchas veces Dios me quiere usar en forma diferente, muchas veces Dios va a decir esto no y mañana Dios puede decir esto mismo, sí, porque cuando consultamos a Dios nos encontramos que Dios cambia, que Dios se renueva, que Dios tiene cosas diferentes cada día y vivimos a través de consultar a Dios en novedad de vida, porque si nosotros dejamos de consultar a Dios, nos quedamos en siempre en lo mismo, ya tenemos un patrón, ya tenemos como un una guía que no salimos de eso y es como que nos quedamos ahí, pero cuando consultamos a Dios vivimos en novedad de vida, amén, y ahí hay restitución, en novedad de vida hay promoción, Dios promovió en fe a David, él sabía que desde ahí en adelante el consultar a Dios les sacaba de toda situación, amén, Dios no solamente quiere restituir y estamos a mitad de este año y yo quiero anunciarles esta noche, estamos a mitad de este año, Dios habló de promoción y multiplicación, pero yo le digo luche por esa palabra que el Señor le dio, todas las palabras proféticas de años han ido cumpliéndose y este año tiene que cumplirse esta promoción y hemos visto que Dios nos ha traído profetas para hablar de la promoción, para hablar de la dignidad que nos quisieron quitar, que nos quisieron sacar, el Señor ha confirmado una y otra vez su palabra porque Él quiere traer la promoción y en la promoción la multiplicación y el Señor me dijo hoy yo también porque yo oré por esta palabra hoy, yo le dije Señor aunque yo tenía mi palabra que me pareció que era pero si tú quieres traer otra palabra porque yo consulto a Dios y el Señor me dijo quiero que hables que aunque el diablo haya quitado y ha quedado cautivo algo cuando hay restitución el diablo lo devuelve como lo llevó lo devuelve completo, perfecto, lo devuelve y eso es restitución eso es restitución al nivel original gloria a Dios y yo quiero que oremos esta noche yo le voy a invitar a que usted se ponga de pie yo quiero llamar a los músicos que oremos esta noche yo no sé lo que Dios va a hacer ayer fue una explosión de la presencia de Dios pero hoy hubo palabra de Dios amén yo no sé que Dios quiere hacer pero vamos a dejarlo hacer usted no podía caminar no, no pero en la calle no veo después donde hace el bastón agáchese ahora y levántese y vuelva a agacharse un poco más y no podía hacer eso y camine camine para allá usted no podía hacer eso sin el bastón usted no podía caminar camine, camine gloria, gloria gloria, gloria gloria a Dios de la vuelta venga para acá gloria al Señor camine, camine mueva las piernas ten un aplauso el Señor amén mueva las piernas mire gloria a Dios un poco con esa gastritis porque eso no es de hoy años no sé cuánto pero hace antes de ayer casi me internan a la mañana y estuve en casa con suelo y todo pero tenía un dolor tremendo y ahora estaba y viniste casi como que te arrastraban a venir a la reunión sí, me bajamos del colectivo y me agarraron del brazo porque me empecé a marear y no podía llegar y qué sentiste y sentí que no tenía el dolor cuando empecé a orar y sentir y sentir y pedirle a Dios y le doy la gloria y ahora vos sentís esa parte de tu cuerpo libre que no siento no sentís más dolor no siento el dolor que yo me hacía que continuamente lo sentías sí gloria al Señor gloria a Dios poder de Dios sobre tu vida que nunca más vuelva eso en el nombre de Jesús sanidad completa de la cabeza hasta la planta de los pies gloria al Señor te bendiga gloria a Dios no dejes al Señor siempre estar en las reuniones amén gloria al Señor la señora que se sanó yo siento que hay personas que están tomando su milagro a causa de escuchar estos milagros amén señora que se sanó de la columna que no podía caminar sin el bastón dice que ese problema en la columna permanentemente tenía como un fuego en la pierna y abajo el pie le doyó muchísimo y todo ese malestar se le fue y no siente nada nada en el pie se le fue completamente o sea que todo lo que tiene que ver con el fluir de la columna de la médula y todo eso y toda esa situación le traía ese malestar permanente como un fuego como un dolor como ese calor que se le adormecía a la pierna le producía abajo en el pie un dolor muy fuerte y se le fue todo por eso se apoyaba en el bastón exacto y ahora gloria a Dios se fue todo eso gloria a Dios le damos un fuerte fuerte aplauso al Señor amén gloria al Señor ha venido con un problema en la vista hace del viernes que viene y pidiéndole al Señor que Dios la sane tenía miopía ella veía borroso en este momento da testimonio de que el Señor tocó su vista y puede ver claramente ¿qué es lo que no podías ver? yo por ejemplo de acá donde está usted la veía toda así borrosa la cara así y bueno yo vería con una expectativa nació con los pies planos y el piecito para adentro y estaba como que no se dejaba hacer nada así que la llevaron hacia atrás le sacaron el calzado me la traje vení más acá y se le formó el arco de los pies y el pie gloria a Dios el pie lo tenía para adentro cuando le sacaron el calzado el piecito estaba para adentro porque nació de esa manera y ahora sí podemos parar para ver que el pie no está hacia adentro tenía el piecito hacia adentro y es plano y el está bien los pies derecho Dios ay que bonita que son mira está derecho antes antes estaba hacia adentro ahora está derecho gloria a Dios queremos testimonio de esto queremos quedarnos con eso la primera vez que venís gloria al Señor el Señor te bendiga lleva la gloria del Señor a tu congregación amén gloria al Señor que hermoso lo que Dios está haciendo amén qué sucedió con Alejandra 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 me decías que viniste con expectativas sí le venía pidiendo al Señor que yo venía a buscar la salida de mi vista y pasé adelante ahora y me saqué los lentes porque yo sabía que el Señor iba a ser y bueno le doy gracias a Dios porque recibí cuando usted dijo que el Señor tocaba la vista a cierta distancia es como que no podías ver no, no de ahí a donde estaba yo hacia usted la veía borrosa o sea, estabas ahí abajo ahí nomás y vos me mirabas y no me veías muy, muy borroso muy poco muy borroso y ahora Dios te aclaró la vista me está aclarando completa cada vez mejor cada vez me ves mejor cada vez más linda Gloria a Dios hace más de 10 años que usa gafas para poder ver a causa de todos sus problemas y todas situaciones personales y aún de salud ella tenía que usarlas en forma permanente en este momento cuando usted soltó esa palabra yo estaba así abajo cuando dijo usted de la vista y yo me lo primero que hice es tocar mis ojos y a usted la veía de allá del fondo no le veía bien los ojos no le veía los ojos cuando usted dijo eso yo me toqué la vista y después levanté la vista y le vi bien los ojitos yo digo, es verdad Señor o sea, que de allí abajo me vi los ojos a mí Gloria a Dios pero te lo vi le dio más vista me dio más vista el Señor porque quería verte los colores de tus ojos Dios se lo dio le dio mejor vista Gloria al Señor le damos un aplauso al Señor amén el año pasado fue intervenida quirúrgicamente del ojo derecho de unas cataratas y le habían dado una programación para este año para este tiempo del ojo izquierdo ya del cual no veía nada porque ella estaba forzando el ojo que había sido operado porque no tenía graduación no había lentes que tuvieran esa graduación que necesitaba para poder ver ella trabaja en el salón está sirviendo al Señor y en el final no podía distinguir lo que estaba ocurriendo aquí no conocía a los chicos no distinguía nada no distinguía nada pero en este momento sintió que algo sacó sentí que tocó alguien en mi frente me decía que tenía como un calor que sintió como un calor algo así no, algo que tocó mi frente algo muy fuerte y me quebrantó y después yo cuando abro los ojos lo veo bien yo de verdad sin lentes que no veía mucho y veo bien veo a todos y es como como al principio como se dice ¿y cómo los ve? lindo gloria a Dios el Señor le sanó la vista y no va a tener que operarse amén gloria a Dios tremendo gloria al Señor porque dice que no se podía mover y yo le digo ¿en serio que no se podía mover? y aquí tenemos a la hermana contenta porque yo la escuchaba se reía por ahí ¿verdad? sí porque ¿qué sucedió? se estaba probando y le causaba gracia ¿qué pasó? no sentí nada la pastora pero ahora no me duele nada lo único que siento era un calor pero ¿qué es lo que le sucedía? me decías ella sufría de la columna desde hace mucho tiempo sufría de la columna mucho dolor claro le digo yo ¿y qué era lo que no podía hacer? dice yo no me podía mover para el costado dice eso no lo podía hacer enseñéle a la gente como ahora ¿eh? gloria a Dios se fue todo dolor se fue todo dolor y puedo hacerlo no me había yo no podía hacer